Si esto es amor, baby, no creo que aguante Pero si te marcho yo prefiero la muerte Te espero fuera, estoy deseando besarte Que todos sepan que lo nuestro es más fuerte Y si yo pudiese te prestaría mi mirada Para que te vieses sin ser tú la enamorada No sé cuántas veces he rezado para que tú me soñaras Confírmame si funciona Si tú me miras yo te esquivo Nuestro brazo nos perdimos Tú me ignoras yo te escribo Nos cruzamos confundidos Tú buscándome en herido De tu bella la persigo Veinticuatro horas más y me he rendido Siempre diciéndome que temas perderme Si tú supieses que no puedo soltarte Tú me diciendo las distancias al verme Yo estoy contigo aunque esté en otra parte Cuánto me falta para volver a verte Y tú me escribes que cruel fuiste a marcharte Te estoy contando las horas hasta el viernes Y por las noches solo puedo soñarte Y si yo pudiese te prestaría mi mirada Para que te vieses sin ser tú la enamorada No sé cuántas veces he rezado Para que tú me soñaras Confírmame si funciona Confírmame si funciona Yo estoy muy bien y no quiero que aguante Pero si te marchas yo prefiero la muerte Te espero fuerte y deseando besarte Que tú me sepas pero no estás más fuerte Cuánto me falta para volver a verte Y tú me escribes que cruel fuiste a marcharte Ya estoy contando las horas hasta el viernes Y por las noches solo puedo soñarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!